Aquí pariente René, su humilde corrido de su primo Manuel Bobadilla Almeño de Sinaloa con una humildad muy grande y para toda la familia de Hernández y Pérez y López de Bobadilla y los vamos con un cordial saludo para San José de la Puerta, Bairaguato, Sinaloa Hernández, Pérez, René, de la Puerta de los Parra y allá de Bairaguato, tu historia voy a contarla se vino de Sinaloa a la Unión Americana La vida te da de todo, amarguras y tristezas y René sobresalió al salir tras de las recas Diosito lo bendició con hijos de buena vieja Aquel tiempo transcurrió todo quedó en el olvido treinta meses se pasó preso sin tener motivo por un fatal accidente Aguarbuto fue testigo nos vamos con un cordial saludo para el gallo calado él es el señor Ramón Hernández radica en Leandro Valle tú lo vayas a Quintín mucho cuidado Alemañas se endereza tú lo endereza y ahora vive del recuerdo tomándose una cerveza también recuerda a su abuelo aquella casita vieja que sus padres y hermanos comiendo asaderas frescas la Virgen de Santa Cruz pues de René su devoto y aquella troquita flor se acuerda maravilloso que con él su hermano Emilio sacaban agua del pozo ya con esta me despido ya termine de cantar dos versos de un buen amigo que en alcanzarlo han de hallar planchos de Badiraguato nunca los voy a olvidar plan texto todo esto es justo ấp 남